Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un videito muy rápido porque me han preguntado un montón de ustedes sobre Forever Tuning One que acaba de abrir aquí en Santo Domingo. Yo ayer tuve la oportunidad de acudir a la pre-apertura y pudimos comprar, ver la tienda, recorrerla, hacernos 2.500 fotos, no sé cuántas selfies y la verdad te lo pasamos súper bien porque había mucha gente que yo conocía. La tienda la verdad es que está de morirse, es súper grande, muy bonita y los precios tengo que decirles que son prácticamente iguales que en Estados Unidos. Lo único que aquí hay que sumarle los impuestos que son locales y ya está, pero no es una diferencia de mucho, mucho dinero. Es realmente vale la pena comprar aquí. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el precio que está en la ropa está sin impuestos. Esto yo supongo que es porque ellos mandan la ropa etiquetada desde Estados Unidos y entonces lo ponen sin el impuesto que es como se pone normalmente allá y luego cuando vas a la caja tienes que tener en cuenta que te van a sumar el impuesto de aquí de República Dominicana. Entonces yo por ejemplo compré dos piezas, una es esta que está aquí, que es un crop top en rayas azul marino y blanco, marinero, una apertura aquí al lateral, una apertura en la parte de atrás, la verdad que es súper fresquita y me encantó desde que la vi y dije voy a cogerla. Además teníamos un descuento de un 21% y dije vamos a aprovechar. Entonces esto me costó y tengo aquí el ticket 755 pesos y el más, el por ciento que es de los impuestos. Y luego también compré esta otra blusita que es una blusa de flores que queda un poco ancha en la parte de la cadera que es como a mí me gustan y es súper bonita porque las flores me parecieron muy bellas así con esos colores rosado, amarillo y verde. Está súper súper bonita y esta costó, les digo, 655 pesos más los impuestos de aquí de Santo Domingo. Entonces los precios, como les digo, son muy parecidos, vale la pena ir a chequear y sobre todo ustedes las que son muy asiduas a comprar ahí, que saben de memoria los precios de las cosas, pues ya sabrán y podrán comparar las cosas. De momento no hay, no vimos plus size, supongo que vendrá, tendrá que venir y si no lo vamos a pedir que por favor lo traigan, y tampoco vimos muchos zapatos. Lo que pasa es que creo que también antes de empezar a acabar les tenemos que esperar un poco porque todavía oficialmente ni siquiera ha abierto y hay que darles la oportunidad de que traigan la ropa, traigan todo, no sé qué, pero la selección que hay ahora mismo es gigante, es muy grande. Entonces de momento se ve todo muy bien, vamos a ver una vez abierta la tienda y ya es funcionando un tiempo a ver cómo evoluciona, pero de momento la apertura ha sido todo un éxito. También dijeron que era el primero de unos cuantos, o sea que podemos esperar otras tiendas de Forever 21 aquí en Santo Domingo y eso también es motivo de alegría porque vamos a tener diferentes opciones en los diferentes centros comerciales que supongo de aquí. Entonces nada, eso era todo lo que quería decirles para responder a todas las preguntas que tienen. Ah, otra cosa que no tienen es belleza, eso también vamos a pedir que traigan, porque ellos sacaron una línea de productos de belleza que son un poco mejores que la línea regular, que eran productos de belleza bastante básicos para niñas, pero han sacado una línea un poquito más de calidad y vamos a abogar porque traigan esa línea también aquí y para probarla, claro, porque aquí nos encanta tanto la moda como la belleza. Y nada, eso era todo lo que tenía que contarles, si les queda alguna duda por favor déjenme un comentario aquí debajo y les contestaré con todo el amor del mundo. Si les gustó el video denle a me gusta y si no se han suscrito, por favor suscríbanse. Nos vemos en el próximo video, besos, chao.